Y entonces me preguntaba, bueno, el año pasado participamos cuatro, cuatro de Ecuador, ¿no? Y en la región sí vi, hay representantes del Global South de todos lados, ¿ya? Pero lo mismo, veía pues que había un poco una participación limitada realmente de la región. Entonces, yo creo que hay algunos elementos que voy a mencionar un poco de esos retos que tenemos para algunos de nosotros que trabajamos en la academia y en la investigación, podamos ser más activos en involucrarnos en esos temas del IPCC. Creo que uno de ellos es básicamente los temas de desconocimiento del proceso, no por parte de muchos de los investigadores y de lo de la convocatoria, que es a través de los ministerios del ambiente que convocan en ciertas épocas del año y que hay todo un proceso previo donde uno tiene que contribuir con su currículum, con su área de experticia y para que luego sea el ministerio pues quien lo aprueba para luego mandar a las oficinas específicas del IPCC. Entonces, creo que esa parte debería ser un poco más promocionada y también los investigadores un poco estar atentos a estas épocas, porque por ejemplo, ahora ya estamos en la R7 y el proceso debe haber iniciado. Y creo que es una oportunidad, definitivamente creo que es una oportunidad para muchos de los investigadores y creería que especialmente para aquellos que están a mitad de su carrera, para expandir esas redes, interactuar fuera de su área de experticia, en temas que son muy sistémicos, que involucran políticas, perspectivas regionales y nuevos discursos como por ejemplo los de justicia climática y las necesidades específicas de hacer un discurso real de lo que pasa en nuestra región, para que haya, digamos, también una voz de lo que estos apoyos financieros, de que tanto seamos en estos procesos de las negociaciones del IPCC, realmente lleguen a nuestras regiones y especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por otro lado, también algo que me parece importante es el material. Cuando uno llega a lo del IPCC e intenta un poco recorrer toda la información, todas las publicaciones, ahí se encuentran también con otros retos, ¿no? A veces la información que viene de nuestras regiones para poder hacer una evaluación, este asesor en que se busca para analizar alguna política, ya sea en adaptación, ya sea en mitigación o ya sea en los procesos de adaptación y mitigación juntos que se han hecho a los diferentes niveles, encontramos materiales que ciertamente es limitado. Si yo encontré algún material, el literatura de BISC. Entonces, eso significa que también desde toda la región, estoy hablando en este caso particular de América del Sur, es empezar a promover estos estudios nacionales y subregionales, ¿no? Por ejemplo, la parte de los Andes, la parte del Sur, sistemas que podíamos comparar, hacer análisis comparativos con información que tenemos, que viene, por ejemplo, de los documentos oficiales, como son las contribuciones nacionales determinadas, las estrategias de cambio climático, los procesos nacionales de adaptación y mitigación que se están llevando en cada de nuestros países. Entonces, empezar para poder así ir promoviendo nuestra visión, nuestros resultados, y ha sido muy difícil, por ejemplo, encontrar ya políticas implementadas y mucho menos evaluadas. Entonces, ese tema creo que es importante, ¿ya? Entonces, por otro lado, creo que hay un reto importante que creo que hay que mencionar, y es las publicaciones que tenemos que tener en la región, ¿no? Y eso significa que hay que mirar un poquito más adentro. Hay una inversión que viene desde la parte de las universidades, de la parte de los investigadores, o sea, los propios investigadores, que tienen que acceder a revistas del primer cuartil para que sean leídos o para que sean considerados, y dependiendo de las revistas, vamos andando desde 3.000 hasta 9.000 dólares, ¿no? En unas revistas ya de gran reputación. Y entonces, a veces eso puede ser una limitación para muchas de nuestras universidades o centros de investigación. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema de inequidad, tal vez, que hay que tratar de ver cómo los procesos del IPCC también traten de reducir esa inequidad. Y hablemos, por ejemplo, de países y de regiones como África, de regiones donde realmente es muy limitado el tema, digamos, de la inversión para poder pagar esto. Entonces, creo que hay que ver cómo se fortalece este trabajo para que este open access que cuesta, la verdad, realmente llegue, pero con un apoyo también de los procesos. Además que, por otro lado, el tema de la pandemia es que en la tecnología que teníamos para poder acceder, si bien al comienzo íbamos a ir presencialmente, luego tuvimos que hacerlo a través de los procesos de tecnología. Y muchas veces en nuestras regiones no es tan fácil tener un buen internet que nos acceda a una buena velocidad. Y en los procesos de las reuniones virtuales, posiblemente, muchos de los investigadores de diferentes regiones no pudieron acceder como hubiera sido posible. Entonces, la idea es, si dentro de los procesos del IPCC queremos que haya más participación, más equidad, que trabajen más las regiones, también pensar en estos procesos que necesitan un apoyo financiero específico para tener mejor acceso a conectividad internal para poder atender. Si antes en algunos de estos reuniones se hacían presencialmente y ahora muchos tenemos que hacerlo virtualmente y creo que será similar, creo que va a ser como híbrido entre virtual y presencial. Habrá que ver cómo se puede apoyar a estos procesos de conectividad, especialmente de ciertas regiones. Y, finalmente, el último punto que quisiera hacer en parte de la experiencia es un poco también sensibilizar del otro lado a las instituciones académicas y investigación sobre el trabajo de los autores líderes y los contribuyentes y mucho más de los coordinadores, porque eso implica una gran cantidad de tiempo que debería ser reconocido en la carga docente de los académicos. En el caso mío sí fue reconocida para poder participar. Pero, por otro lado, los temas de los procesos de los productos, al final, toma cuatro años, participaste en un autor líder en uno de los grupos, pero eso no es un producto escopo. Y eso, generalmente, de las evaluaciones de los investigadores no nos cuenta. Entonces, tenemos que ir por otro camino para que nos cuenten como una obra de relevancia. Sin embargo, dentro de nuestros entregables no nos cuenta. Entonces, eso también hay que ver cómo se hace un poco más justo para el investigador que invierte mucho tiempo en procesos de revisión bibliográfica, de documentos indexados, de literatura gris, de sistematización, de organización, de contactos con otros investigadores para poder tener, digamos, una idea de lo que está pasando, ¿no?, para poder hacer. Y algo creo que también es importante es que dentro del proceso, incluso desde antes, cuando los investigadores empezamos a tomar contacto con nuestros, este, con nuestros ministerios de ambiente, también estar un poco más inmersos en estos procesos para tener este diálogo desde lo que, desde nuestras visiones de gobierno, desde sus visiones de lo que están contribuyendo, ya sea en los documentos oficiales para la Convención Marco, como desde la visión de los investigadores y del trabajo menudo y detallado que se hace al sistematizar, al poder ver lo que está pasando entre las políticas y lo que la ciencia contribuye a esto, creo que es una contribución importante que también se puede hacer llegar hacia los gobiernos nacionales y también a los locales y en cada una de las ciudades de la región. Entonces, creo que eso también es un trabajo que tenemos que ir fomentando, pero otra vez, se necesita un apoyo, ¿no?, un apoyo para que los investigadores empezamos a cruzar esa línea de la ciencia, de las evidencias que tenemos, articulándolas con las políticas, tanto nacionales como regionales, y cómo esas, cuáles han sido las buenas prácticas, cuáles han sido aquellas que van a, que nos pueden servir de guía en nuestra región para poder enfrentar los temas de cambio climático, para poder reducir la inequidad y para poder ser más resilientes en esta lucha frente al tanto. Eso sería un poco como estas ideas iniciales. Y el día de hoy, pues, vamos a, tenemos aquí dos panelistas, pues, excelentes, dos jóvenes investigadoras, una del norte, otra también del sur acá, en Colombia, y que voy a presentar para que ustedes puedan conocerla y mirar desde su perspectiva y poder sacar algo de las conclusiones que vamos a ver hacia el final. Bien, entonces voy a presentar, me parece que primero va a presentar a Sherry Lee Harper, ¿estoy correcto, Marínez? ¿Sherry Lee? Sí, sí, presenta a Sherry Lee primero. Ok, muy bien. Bueno, es un placer para mí presentar a Sherry Lee Harper, ¿no? Ella es una profesora titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Cambio Climático y Salud, y es profesora adjunta en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Alberta. Su investigación se desarrolla entre las asociaciones, entre el clima, el ambiente y la salud pública, ¿no? En este contexto de cambio climático, y además colabora con socios de todos los sectores para poder analizar y para poder realizar las acciones, establecer procesos de la planificación de los mismos, las intervenciones y la investigación relacionada con la salud en el clima en diferentes aspectos y contextos. Ha sido y es autora principal de dos informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, y además también sirvió en el grupo de trabajo de género para el IPCC. Sherry Lee, por favor, está abierta la conferencia para que puedas presentar tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla porque tengo algunas diapositivas para compartir con ustedes. ¿Lo ven bien? A ver. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Es muy bueno también poder hablar sobre mi experiencia con el IPCC, sobre todo mi experiencia con el IPCC como autora líder mujer en el grupo 2, en el informe que se publicó sobre impacto y adaptación que se acaba de publicar. Y también trabajé en el informe sobre los océanos que se publicó hace algunos años. Bueno, me quería centrar en esto de que soy mujer y también cómo se siente ser una mujer autora en este sentido. Todos conocemos todos los desafíos que persisten en la ciencia para las mujeres. Salarios más bajos, por ejemplo, pocos fondos, pocas oportunidades de capacitación, pocas mujeres que son líderes, menos citas en la literatura. No hay muchos modelos que admirar, no tantas mujeres en cargos más altos. También experiencias de acoso, mayor responsabilidad de familiares. Y también se hizo una encuesta que dice que el 70% de los hombres y las mujeres que participaron consideran que la ciencia es una actividad masculina. Y creo que vemos que algunas de estas cosas se manifiestan en el mundo de la ciencia también y del clima. En 2021, Reuters habló de los mil científicos del clima más importantes que se centró en el Journal of Publication Metrics y solamente dos mujeres entraron en la lista de 50. Y de las mil personas, solamente el 12% eran mujeres. Pero a la vez sabemos que incluir a las mujeres en los equipos de investigación potencia la innovación y el descubrimiento. Y también en el contexto del informe del IPCC, aumenta la calidad del producto final, o sea, del informe que se produce. Y también es muy importante con respecto al proceso. Entonces, quizás se pregunten cómo estas experiencias de las mujeres en la ciencia, en la ciencia del cambio climático, ¿cómo se aplican en el proceso de evaluación del IPCC en sí mismo, en los que participé? Bueno, es interesante porque se ha estudiado todo esto. En la investigación, la hicieron la doctora Lieberman y colegas hicieron una... Y vemos que aumenta la cantidad de autores que se identifican como mujeres en los informes. Así que a partir de 2021, un tercio de los autores se identificaban como mujeres. Pero esto varía y esto es lo que muestra la parte inferior del panel. Fíjense aquí, la participación en los grupos de trabajo, el porcentaje menor de mujeres en el grupo 1, el grupo 2 tiene la mayor cantidad y el grupo 3 tiene menos cantidad. Por eso, esas son las diferencias leves que hay entre los grupos de trabajo. Y solo porque se incluyen las mujeres en los grupos del informe, no quiere decir que las mujeres tengan la misma voz o que tengan el poder en el proceso. Este estudio también analizó este aspecto y les preguntó a los autores cuál había sido su experiencia. Algunos de los resultados fueron positivos. Por ejemplo, aquí vemos esta pregunta, si las mujeres habían sido respetadas en el proceso. Reuniones con el autor líder, las otras reuniones, el proceso de escritura, los comentarios, todo el proceso de los informes de evaluación del IPCC. Aquí ven entonces que el 90% de los hombres creyeron que a las mujeres las respetaron y más del 80% de las mujeres también sintieron eso. O sea, en general sentían que se respetaba a las mujeres, pero hay una diferencia de percepción entre mujeres y hombres. A los hombres les pareció que las mujeres habían sido más respetadas que a las mujeres mismas. Y esto nos lleva a la próxima pregunta que hicimos con respecto a la igualdad de oportunidades de participar, también de hablar en el proceso, y también a esta pregunta interesante sobre los hombres que dominan el debate. Fíjense en el último gráfico. Realmente la percepción era que los hombres dominaban el debate. Y lo dijeron mujeres y hombres. Hasta los hombres reconocieron que eso era lo que pasaba por lo general. Y nuevamente, en estas otras dos categorías, pueden ver que los hombres por lo general sentían que a nosotros nos iba mejor con respecto a las oportunidades igualitarias para hablar, en comparación con la percepción de las mujeres. Y también otros datos interesantes que no aparecen en la pantalla, pero quería mencionarles. O sea, estas tendencias con respecto a la percepción de hombres y mujeres. Por ejemplo, más mujeres que hombres dijeron que habían visto que alguien había recibido el crédito por una idea de la mujer. Y también muchos habían visto que a una mujer la habían ignorado en una conversación o que la habían tratado de forma condescendiente. Y un tercio de las mujeres dijeron que en algún momento les habían dicho que eran una autora del IPCC solo porque eran mujeres. Si no, no las hubieran elegido. Creo que algunas de estas percepciones muestran dos tendencias comunes. Tanto hombres como mujeres sintieron que las mujeres no estaban tan bien posicionadas en el proceso. Pero cuando comparamos las respuestas entre mujeres y hombres, vemos que hay menos hombres que ven estos desafíos que mujeres. Creo que podemos preguntarnos también, ¿cómo podemos mejorar la participación en la ciencia del IPCC en el próximo ciclo de evaluación? Bueno, el IPCC se está tomando de todo esto muy en serio. Y algunas de las recomendaciones de los autores del IPCC incluyen lo siguiente. Garantizar que tengamos más autoras que son también presentadas en el proceso inicial, presentadas por los países o grupos de observadores. Y también el IPCC tiene que seleccionar más mujeres. También recomendaciones sobre cómo brindar más capacitación. Por ejemplo, capacitación para las personas que están facilitando los debates de grupo, para que las mujeres tengan la oportunidad de hablar. También brindar capacitación para todos los autores con respecto a cómo hacer todo más inclusivo y respetuoso. También recomendaciones sobre cómo tener en cuenta temas familiares. Porque las mujeres suelen tener más responsabilidades en el hogar que los hombres y familiares también. Y también recomendaciones sobre los riesgos sanitarios y de viaje cuando tienen que elegir la ubicación de las reuniones. Porque por lo general las mujeres tienen más riesgos sanitarios y de viaje que los hombres. Y también incluir un proceso de monitoreo formal y de gestión también en los casos de acoso o cuando no se respeta a las mujeres. O sea, hay que tener más procesos y procedimientos para lidiar con estas situaciones. Y como dije, el IPCC se está tomando esto muy en serio. Por ejemplo, tienen un grupo de trabajo sobre género ahora y yo participé del mismo. En 2019 se escribió un informe y se hicieron seis recomendaciones. Aquí están en la pantalla y hay muchos detalles aquí. Pero creo que lo que es importante recordar es que el número uno hay que monitorear las candidaturas. Si no hay mujeres suficientes, entonces los países, se alienta a los países o se ayuda a los países para que puedan candidatar a más mujeres. Ese es el número uno. Número dos, elaborar un plan de implementación para que estas recomendaciones no se archiven, sino que se apliquen. El número tres, de cierta forma garantizar que haya más mujeres en las funciones de liderazgo del IPCC. Presidentas y vicepresidentas. O sea, alentar a que las mujeres asuman estas posiciones, estos puestos de liderazgo. Cuatro, impartir información. Cinco, realizar encuestas periódicas y también recabar las opiniones de los autores y las autoras para saber cómo está yendo todo, por si se puede intervenir de forma temprana. Y seis, también temas familiares, embarazos y todo eso tiene que ser tenido en cuenta. En 2020, el IPCC creó una política, un plan de implementación de la política de género y se centraron en tres áreas. En primer lugar, igualdad de oportunidades de participación y liderazgo. Número dos, un entorno que integre la perspectiva de género. Y número tres, sensibilización mediante formación y orientación. Fíjense en los detalles de todo esto. Creo que muchas de las recomendaciones que se hicieron a partir del informe se incluyeron en este plan. Y lo que querían es tener como un equipo de acción del género, que es un equipo de personas que asumen la responsabilidad de tener en cuenta estas recomendaciones. Pero algo interesante también es que en el plan de implementación, en las notas de la plenaria del IPCC, esto depende de los fondos que estén disponibles. Por eso, estas acciones no tienen fondos garantizados, sino que dependen de los fondos que haya disponibles. Y también me gustaría contarles un poco de mis experiencias en este proceso. Soy mujer, me identifico como mujer, soy del norte global, soy una científica que está en la mitad de su carrera. Tuve dos bebés, estuve embarazada dos veces, fui a las reuniones embarazada y también me tomé licencia maternal. Por eso, muchas de estas experiencias fueron incluidas en la encuesta hecha por la doctora Lore, las que les conté, Lieberman. Para mí esto fue muy importante. No es solo ser mujer, sino también son todas estas identidades que tenemos que se entrecruzan y que generan nuestras experiencias. Por eso, por ejemplo, yo soy del norte global y tengo acceso muy bueno a internet. Y tengo literatura, acceso a la literatura, no tengo problemas de pagar revistas o lo que sea, que pueden tener otras personas. Por eso, ese proceso reduce los obstáculos para mí. Pero en tanto mujer, en la parte intermedia de mi carrera y que estaba teniendo una familia en el momento del proceso de la IPCC, sí vi algunos de estos obstáculos. Y les diría que creo que ahora las cosas están mejorando en el grupo de trabajo dos. Tuvimos una sesión de capacitación, todos los autores participaron para reflexionar sobre la interseccionalidad y los diferentes desafíos de las diferentes posiciones y cómo se entrecruzan y también cómo podemos ser más inclusivos. Creo que ese taller de capacitación fue muy bueno en el grupo de trabajo dos. Y también, como en los otros grupos, también hay una muy sólida vicepresidenta que creo que ayuda con estos procesos. Por eso es importante que haya vicepresidentas en el IPCC o en puestos importantes. Creo que estamos haciéndolo bien, pero queda mucho por hacer para mejorar el proceso. Bueno, y eso es lo que quería compartir con ustedes y algunas también de mis reflexiones sobre mi experiencia como autora del grupo de trabajo dos en el IPCC. Muy interesante la experiencia tuya con dos niños. El proceso que es largo son cuatro años y todas las sobrecargas que tuvimos y no has mencionado lo que significó la pandemia. Porque además de la pandemia eso nos puso una sobrecarga a muchas mujeres que somos madres de familia, porque simplemente llevamos la carga de cuidar a otras, ¿no? Y es reconocido que realmente los niveles de estrés, ansiedad, incluso depresión en las mujeres se aumentó durante este tema por la gran cantidad de trabajo que nos tenía. Entonces, efectivamente, yo creo que de una institución a otra había de pronto los temas de los apoyos, ¿no? Pero el tema de, creo, me quedé con la idea del entrenamiento y de buscar a las mujeres líderes que estén ahí en roles, que nos ayuden, que nos guíen, que nos lleven, que nos acompañen. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar contigo después de que presentemos a nuestra siguiente panelista, que es la doctora Paola Andrea Arias Con. Paola es profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Y realizó sus estudios de ingeniería civil y maestría en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Universidad Nacional de Colombia, en Medellín. Obtuvo una maestría de ciencias atmosféricas y de la tierra en el Instituto de Tecnología de Georgia y un doctorado en ciencias geológicas de la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos. También desarrolló una investigación postdoctoral en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Fue directora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, desde el 17 al 2019. Y actualmente es parte del primer grupo de trabajo del panel instituto fundamental sobre el cambio climático de la R6, que acaba de terminar. Y además también es parte de un panel de hidroclimatología en Gewitz y un grupo de trabajo regional de hidrogeomorfología amazónica. Y también es parte de un interesante grupo que hace un equipo de desarrollo del plan científico de actividades FARC, de algo, de un proyecto que llama Mi Riesgo Climal. Bien, entonces, Paola, está abierto para que puedas presentar tu perspectiva. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Mercy. También muchas gracias a Sheryl Lee por su presentación. Y de hecho, yo voy a iniciar un poco precisamente hablando de cómo el IPCC está distribuido, al menos en términos de género binario, ¿cierto? Hombre, hombre, mujer. Y es la figura, tal vez la primera figura que Sheryl Lee nos mostraba hace un momento sobre este estudio de Lieberman y otras personas, en donde se hace pues un análisis de cómo ha cambiado la representación de hombres y mujeres al interior de los grupos de trabajo del IPCC. Como ella lo resaltaba claramente, pues ha habido un aumento en la participación de mujeres, pero todavía sigue siendo muy baja. Estamos hablando de una tercera parte de mujeres en estas instancias. Y cuando vemos para el último reporte cómo se divide por grupos de trabajo, pues también vemos aquí algo que obedece también a lo disciplinar. O sea, aquí podemos ver un primer grupo de trabajo que se enfoca en la ciencia física. Entonces, aquí tenemos disciplinas como las ciencias exactas, físicas y naturales, con una menor participación de mujeres. Luego vemos un segundo grupo de trabajo que se enfoca más en impactos, vulnerabilidad, adaptación. Entonces, este es un grupo mucho más enfocado con áreas de las ciencias naturales, pero también mucho de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias políticas. Y luego vemos un tercer grupo de trabajo que se enfoca en la mitigación y que se enfoca mucho más en áreas que tienen que ver con la economía, con las ciencias políticas, con las ingenierías. De manera tal que podemos ver también hay como diferentes áreas disciplinares involucradas. Entonces, un poco como para hacer un contexto, un barrido de este sexto ciclo de reportes del IPCC, al menos desde la perspectiva de los grupos de trabajo. Les quiero mostrar acá cómo están distribuidas esos grupos de trabajo en términos de representación norte y surglobal, porque yo creo que aquí la discusión va mucho más allá del género, ¿cierto? Obviamente, esa es una de las interseccionalidades que nos interesan, pero también la diversidad regional es súper importante para todo esto. Y eso también está muy atravesado por la diversidad de género. Entonces, por ejemplo, para el caso particular del grupo de trabajo 1, esta es una fotografía tomada en Vancouver. Creo que fue el tercer o el segundo encuentro presencial que tuvimos. Fuimos de más o menos 234 personas de 64 países y si dividimos entre norte y surglobal, tuvimos un 41% del surglobal, 59% del norte global. Es importante recordar que China está involucrada en el surglobal y que, por tanto, ya cuando sacamos números para regiones diferentes a China, pues el porcentaje es más bajo. Luego, aquí les quería mostrar un poco cómo fue esa representación, pues digamos que hablo con más detalle del primer grupo porque fue en el que participé. Esta es la representación de personas de Latinoamérica y el Caribe dentro del primer grupo de trabajo en este sexto reporte. En amarillo ven personas que cumplieron funciones de editores, revisores, donde están personas con mucho, mucho reconocimiento en la región como Carolina Vera, Inés Camiloni o José Marengo. En azul pueden ver en verde, aquí está Maiza Rojas, la actual ministra de Medio Ambiente de Chile y Ana Sorenson de Argentina, quienes coordinaron capítulo. Y en azul pueden ver personas que fuimos autoras y autores líderes dentro de los diferentes capítulos. Fuimos 22 personas de Latinoamérica y el Caribe, 22 personas dentro de 234 personas que participamos en esto. Y ustedes pueden darse cuenta que Latinoamérica y el Caribe es mucho más grande, tiene muchos más países que los que aquí están representados. Aquí vemos Argentina y Brasil con la mitad más o menos de los participantes de la región. Y luego pueden darse cuenta, por ejemplo, que para el Caribe solo tuvimos Cuba y Jamaica. No tuvimos nadie de Centroamérica, hay una mexicana, pero de la región conocida como Centroamérica no hubo ninguna autora, ningún autor dentro del primer grupo de trabajo. Y aún para Sudamérica tenemos pues una representación muy baja, no tenemos de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de las Guyanas, ¿cierto? De Surinam. Entonces claramente vemos aquí que todavía pues hay un problema en términos de la representación regional. Y un poco voy a hablar sobre eso. Ya cuando vamos al segundo grupo de trabajo que fue en el que Sherily participó, aquí no tengo las cifras ya detalladas para Latinoamérica y el Caribe. Esto lo tomé a partir de la información del IPCC. Este grupo contó con un poco más de personas, 270 científicas y científicos de 67 países. Y según las estadísticas, 57% fueron del sur global, 43% del norte global. Mientras que para el tercer grupo de trabajo, que es en el que está Mercy precisamente, que es el que se enfoca en la mitigación, fueron 278 personas de 65 países, más o menos con una repartición de 41% del sur global, 59% del norte global. Entonces aquí, digamos, traigo esto como un abre bocas un poco para ver en esos números cómo es la representación en términos de regiones, ¿cierto? Para este sexto ciclo de reporte de los grupos de trabajo del IPCC. Y aquí quiero hablar un poco como en detalle de, digamos, de qué depende gran parte del proceso que hace el IPCC para generar, por ejemplo, estos informes que, como mencionó Mercy, pues este año se terminaron de publicar con el tercer grupo y que ya el cierre total del sexto ciclo será en marzo del próximo año, con la aprobación del reporte síntesis, que es ya lo que reúne todos los grupos de trabajo y además los tres reportes especiales que se publicaron entre 2018 y 2019. Entonces aquí hay un elemento fundamental, que es la literatura. El IPCC y esos grupos de trabajo del IPCC, como muy bien Sherily y Mercy lo saben, no hacen nueva investigación, no desarrollan nuevas preguntas de investigación. Lo que hacen es, a partir de la literatura científica que ha sido publicada, hacer un análisis de la evidencia, a partir de cuál es ese nivel de evidencia, cuál es la robustez de los distintos resultados, para hacer ese análisis que ya se presenta de forma integral dentro de los reportes del IPCC. Entonces aquí hay un insumo fundamental para los reportes del IPCC y en general para lo que hace el IPCC y es la literatura que está disponible. Entonces esto lo tomé de la página del IPCC precisamente para este sexto ciclo de reportes y digamos que la información base que toma el IPCC para sus reportes es publicaciones científicas que tienen que ver entonces con revisión por pares, publicadas en revistas que tienen revisión por pares, pero también dependiendo sobre todo de los grupos de trabajo, se recae mucho en información técnica, en información socioeconómica que es generada por los diferentes gobiernos. Por ejemplo, cuando hablamos de emisiones, muchos de los documentos provienen, es de información de los gobiernos o por ejemplo las diferentes comunicaciones nacionales de los distintos países, documentación técnica, que digamos se conoce como literatura gris, porque no es información o no es literatura que ha sido revisada por pares en un proceso como el que describía Mercy ahora de revisión y de publicación científica en revistas indexadas, sino que sufren otros procesos, pero ahí está digamos un insumo fundamental. El asunto también es desde qué disciplina se está viendo esa información. Y además, otra cosa muy importante, es que una digamos de las condiciones que nos ponen en el IPCC cuando hacemos revisión de literatura, es que esa literatura tenga como mínimo un resumen o un abstract en inglés. Entonces, el documento puede estar escrito en otro idioma, pero debe tener un abstract en inglés. El asunto es que yo creo que igual ahí siguen existiendo barreras, porque la mayor parte, si ustedes van a la literatura, las referencias al final de cada capítulo, particularmente en el primer grupo de trabajo, probablemente en los otros haya más variedad, pero en el primer grupo la mayoría va a ser literatura escrita en inglés. Y ahí tenemos una primera barrera, el idioma, porque es de las ciencias físicas exactas y naturales, por ejemplo, que son fundamentales para el primer grupo. Mucha de la literatura que estamos viendo es en inglés, pero también se publica en español, en portugués, en chino, en muchos otros idiomas. Y eso puede representar sin duda una barrera para que esa literatura, esa ciencia que se desarrolla en los distintos países, pues de verdad escale de manera sistemática a lo que dentro del IPCC se revisa. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que recae en la literatura. Y pues la literatura, esas publicaciones científicas, pues son uno de los productos, llamemos así, finales de todo, digamos, el desarrollo científico alrededor de esos temas. Entonces, por eso, indudablemente, tenemos que hablar de cuáles son esas barreras en el desarrollo de ciencia. Algunas de esas barreras, precisamente, Mercy las mencionaba hace un momento, en su inicio, y aquí yo quiero rescatar de forma, digamos, más detallada. Una de esas cosas es la poca diversidad que hay en términos de las ciencias, no solo de clima, digamos, desde el punto de vista físico, llamemos las ciencias del cambio climático, que abarcan todas las ciencias y todas las áreas de conocimiento. El cambio climático tiene implicaciones, desarrollos teóricos, desarrollos científicos desde todas las áreas de conocimiento. Entonces, no es solamente las ciencias físicas las que están aquí involucradas. Entonces, esto es, por ejemplo, basado de un reporte que Carbon Brief hizo el año pasado, precisamente analizando, a partir de diferentes estadísticas, esa poca diversidad que existe y que también está transversada por el género. Esto es, por ejemplo, un análisis de las cien publicaciones científicas en temas de clima físico, o sea, concerniente al primer grupo de trabajo, de dónde provienen los autores o las autoras de esas publicaciones, de las cien más, digamos, con mayor nivel de impacto. Y ustedes pueden darse cuenta que la mayor parte de esas publicaciones provienen del norte global, de Norteamérica, Europa, perdón, en primer lugar, Norteamérica, Oceanía, donde Australia particularmente tiene mucho peso, y se pueden dar cuenta que Asia, muy dominado probablemente por China, y luego Suramérica y África son quienes tienen la menor porcentaje en términos de origen de los autores y vinculación de los autores y las autoras de estos estudios. Cuando ya miramos geográficamente bien en dónde están esas personas, esas distintas autoras y autores, nos damos cuenta que un 29% de esos autores, de esos artículos top 100, son precisamente de Estados Unidos, y podemos ver, por ejemplo, una cantidad también importante de Australia, y luego vemos otras regiones, Brasil dentro del sur global es una de las regiones, digamos, que tiene un poquito más de porcentaje, pero se pueden dar cuenta de cómo el sur global, pues, no tiene, digamos, una representación en eso que se reconoce como top 100. Eso es otra cosa que también tenemos que cuestionar, qué es lo que hace que una publicación sea top o no. Pero eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Ahora, cuando miramos el género, otra vez, binario, hombre-mujer, eso todavía, digamos, se sigue quedando corto, porque aquí deberíamos mirar todas estas diversidades de género. Cuando dividimos hombre-mujer, pues, esa contribución en términos de autores para estas publicaciones, nos damos cuenta que, aunque hay una mayor participación de mujeres en el norte global versus el sur global, de todas maneras se sigue observando, independientemente de si estamos en el norte o en el sur global, que la mayoría de esas publicaciones son lideradas por hombres y no por mujeres, aún en el norte global, que es bastante importante resaltarlo. Y, pues, cuando nos vamos al sur global, vemos esta característica, pues, como es esperable. Entonces, aquí vemos un montón de cosas que tienen que ver precisamente en esas distintas barreras que existen para no solamente desarrollar ciencia desde el punto de vista de cosas que nos decía ahorita Mercy, financiación, tener recursos disponibles para financiación, que haya, digamos, inversión en ciencia, en desarrollo científico en los distintos países del sur global, sino también cómo esas colaboraciones con el norte global se dan o también de la manera en la que, además, es posible publicar, porque aquí no es solo desarrollar ciencia. De alguna manera, si esa ciencia no se publica, termina siendo invisible, que es parte también de este sistema, que es algo que deberíamos cuestionar. Si la ciencia no logra escalar a esos grandes journals, a esas grandes revistas, muchas de ellas negocio, entre otras cosas, entonces esa ciencia se invisibiliza a la luz de, por ejemplo, cosas como las que hace el IPCC. Esto es, por ejemplo, un artículo en Nature, en donde se habla de una iniciativa de investigadoras e investigadores de África, precisamente buscando por equidad en el desarrollo de colaboraciones globales, porque además estas colaboraciones muchas veces que se establecen entre instituciones del sur y el norte global, en muchas ocasiones, no todas, son de forma inequitativa, es donde muchas veces desde el norte global se extrae información desde el sur, de pronto se vincula a una persona a la publicación, pero finalmente no se está formando, digamos, talento humano, no se está generando capacidad instalada en el sur global para que pueda desarrollar su ciencia de manera independiente del norte global. O, por ejemplo, esto, que es una investigación que se hizo a partir de entrevistas y de encuestas estructuradas a diferentes revisores de diferentes artículos, y es, por ejemplo, como cuando una persona de un artículo determinado es muy famosa, ese artículo tiende a tener mejores comentarios que cuando el artículo, que puede tener la misma calidad, no tiene autores famosos, y esto es algo que también pone al sur global entonces en una desventaja, y no solo al sur global, en el norte global también, cuando los autores son jóvenes o cuando no hacen parte, por ejemplo, de instituciones prestigiosas. Entonces yo creo que aquí hay un asunto que la, digamos, que el sistema científico, que al final es un sistema productivo basado en el capitalismo finalmente, pues termina perpetuando, y que eso al final termina escalando después a los reportes del IPCC, porque lo que hacemos es revisar la literatura científica publicada. O, por ejemplo, ¿qué tanto se citan trabajos de una región o de otra? ¿Y qué tanto se citan esos trabajos también en función del género de la persona que lidera o de las personas involucradas? Este es un trabajo también en Nature que muestra cómo trabajos liderados por mujeres, pues tienden a tener menores citaciones que trabajos que son liderados por hombres. Entonces, como les decía, esto termina permeando los reportes del IPCC. Yo les quiero poner un ejemplo concreto. Aquí lo mezclo con mi experiencia personal dentro del IPCC. Esta es una figura que hace parte del Summary for Policymakers, del resumen para responsables de políticas del primer grupo de trabajo. Y esta es una figura que lo que buscaba hacer era recoger, ya según lo que se había analizado en los diferentes capítulos del grupo 1, en qué regiones del planeta pues tenemos conocimiento de que están aumentando o están cambiando los eventos extremos de precipitación. Y entonces, cuando ustedes ven esto, pueden ver que los hexágonos en verde es porque tenemos literatura científica revisada disponible, que nos permite decir que ahí está aumentando la ocurrencia de esos eventos. Pero si ustedes miran los hexágonos en gris, es porque en esas regiones hay literatura limitada. O sea, no existen suficientes estudios publicados a la manera en la que el IPCC los revisa para poder hacer un análisis de estos. Significa que en esas regiones no esté ocurriendo algo, eso no significa eso. Significa que no hay literatura científica publicada, revisada por pares, escrita en inglés para poder hacer estos análisis. Entonces, aquí podemos ver que claramente quien está en gris es el sur global fundamentalmente y eso es una de las cosas como esa estructura científica pues sigue siendo, digamos, o sigue permeando un resultado, por ejemplo, dentro del IPCC. Y a lo que finalmente ya quiero llegar es que finalmente la ciencia y particularmente las ciencias exactas, físicas y naturales siguen estando, digamos, paradas en una estructura totalmente patriarcal, incluso donde el colonialismo se sigue presentando. Ahora lo mencionaba Sherry Lee, Sherry Lee mencionaba ahora acerca de una lista, hot list, que elaboró Reuters el año pasado de los mil científicos y científicas más influyentes en temas de cambio climático. Y de esas mil personas, primero quiero aclarar cómo fue ese índice de calor, llamemos así, ese hot index, fue definido a partir de número de citaciones, de número de publicaciones, de además incidencia en las redes sociales, incidencia política. Y de esas mil personas, solo 122 fueron mujeres y solo dos estuvieron en el top 100. O sea, aquí vemos una cosa de género particularmente, pero cuando nos vamos a ver además lo que tiene que ver con las regiones, 111 de esas personas fueron del sur global y si sacamos a China, solamente 23 son del sur global. Entonces esto muestra claramente un asunto de, claro, no podemos a clasificar nunca de nuestras regiones en estos índices de qué tan relevante es un científico o una científica, porque están basados precisamente también en estos conceptos patriarcales y colonialistas. Y además viene otro asunto y es que también existen niveles de conocimiento según ese patriarcado. Muchas de estas personas que están involucradas en este listado provienen de las ciencias exactas, físicas y naturales. Y muy pocas personas provienen de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que son fundamentales en el cambio climático. Porque este es un índice para científicos del cambio climático, no de la ciencia física, sino del cambio climático en general. Entonces claramente estas personas no están aquí representadas. Entonces ahí también estamos hablando de una representación en términos de las áreas de conocimiento. Y ya para cerrar, pues aquí es muy importante, esto es un trabajo que probablemente no sigue siendo vigente, no lo sé, esto es para el quinto reporte del IPCC, pero es como esas conexiones entre autoras y autores del quinto reporte del tercer grupo de trabajo, el anterior, se puede ver que la mayoría de esas autoras y autores tenían conexiones con Estados Unidos y Reino Unido, sea porque estudiaron allá, sea porque colaboran con instituciones allá, o sea porque están trabajando en esas regiones. Y eso también muestra, pues para ese momento, esa dependencia de alguna manera del norte global. Y esto me parece interesantísimo. Esto incluso es un cuestionamiento a muchas de las cosas, por ejemplo, en las que nos paramos en el análisis, por ejemplo, de mitigación de cambio climático. Este es un artículo que hace un análisis de cómo, por ejemplo, algunos escenarios de mitigación que se consideran dentro de los análisis del IPCC, pues siguen parados en un colonialismo en el que, por ejemplo, hay reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, pero se sigue manteniendo esto de que un habitante del norte global consume más que un habitante del sur global. O sea, las brechas de inequidad no se resuelven en esos escenarios, ni siquiera se plantean, y eso es algo que me parece fundamental discutir, porque esto es una manera también como tenemos que pensar la ciencia, o sea, cómo esa ciencia también tiene que ser, digamos, contribuir a reducir esas brechas de inequidad y de desigualdad. Entonces, esto era un poco lo que les quería compartir, un poco desde esa perspectiva, pues, digamos, de físicas exactas, yo soy ingeniera, y un poco en contexto, esto también como permea el IPCC. Muchísimas gracias, Paola, por tu interesante presentación. Realmente me parece que estás poniendo el dedo en la llaga en muchos de los temas que deberíamos analizarlo. Realmente es un tema que tenemos que pensar cómo desde nuestra región, el global sur, y desde la participación de mujeres, podemos también ir teniendo más presencia en lo que está en el IPCC y en los procesos de ciencia política. Voy a poner, creo que ahora tenemos tiempo para unas dos preguntitas, y la primera pregunta es para, en el caso de Sherry Lee. En el caso de Sherry Lee me están preguntando, con respecto a estas estadísticas que se presentaron en relación a la participación de los diferentes autores, si hay un poco más de información por países, o dónde se puede encontrar un poco más en detalle de quiénes participaron en nuestras regiones, para poder tener un mayor conocimiento del mundo. Bueno, en el estudio publicado, no se da la información, pero si miran el informe del grupo de trabajo que presentó al IPCC, sí aparecen algunos de los detalles, pero no muchísimos detalles. Así que les puedo leer cómo resumieron las diferencias. Para varias preguntas, las diferencias principales entre hombres y mujeres se dieron en América Latina y el Caribe. Las mujeres fueron, eran tres o más mujeres, o sea, más mujeres de la región dieron una respuesta negativa con respecto al equilibrio de género en el IPCC. También eran meses más probable que una mujer diera una respuesta negativa que los hombres con respecto a su experiencia general con el IPCC. Una de las experiencias más negativas tenía que ver con cómo la gente se sentía sobre la elaboración del informe, que fue muy negativa para los quienes contestaban de Europa, América Latina, Oceanía y Caribe, y también de Oceanía y América Latina tenían más tasas de respuestas negativas, mientras que de Asia también tenían menos respuestas negativas. Ese es el detalle que se da con respecto a las diferencias regionales. ...de las científicas dentro de estos procesos. Tengo una pregunta que también la voy a contestar yo al final, pero me gustaría preguntarle a Paola sobre los procesos en el caso de su país para la designación de los expertos de país. Quiero saber, alguien nos pregunta si uno de estos científicos quieren participar, cómo lo tienen que hacer, cómo fue en el caso de Colombia específicamente, y cómo conformar equipos de autores y autoras para los reportes del IPCC, que es un poco la estructura del IPCC. Pero, Paola, ¿qué nos puede decir primero de la experiencia, de cómo nuestros expertos locales pueden participar en los procesos del IPCC? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y creo que es uno de los puntos críticos para la representatividad regional y la representatividad de género. En principio, ¿cómo debería funcionar? Digo, ¿cómo debería? Porque sé que no funciona así en muchos países. ¿Cómo debería funcionar? Es que cada país tiene un punto focal del IPCC. Generalmente es el Ministerio de Medio Ambiente que, por ejemplo, para el caso particular de Colombia lo delega en el Instituto Meteorológico. Entonces, esos institutos deberían en principio informar, hacer una convocatoria abierta cuando el IPCC hace un llamado para postular autoras y autores. Entonces, este instituto debería hacer la convocatoria, recibir hojas de vida, te solicitan una hoja de vida en un formato muy simple, debes llenar un formato en Excel en donde solicitas en qué capítulo te gustaría estar y esa información, ese centro meteorológico o ese punto focal, pues remite la información oficialmente al IPCC. Porque no eres tú quien postula tu hoja de vida directamente al IPCC, sino que tú tienes que ir mediante lo que el gobierno decide. Esa es una manera. Otra manera es que miembros que están en el IPCC, que son del buró, que son del secretariado, te pueden postular. Haciendo exactamente lo mismo, con las mismas condiciones. O sea, independiente de si llegas por el punto focal de tu país o por una persona del secretariado o del buró, tú entras en la misma competencia, llamemos así, para ser elegida o elegido. Entonces, aquí viene el asunto y es que en muchos lugares esa convocatoria no se hace. Yo he conocido casos de países en los que sí hacen la convocatoria, llevan, por ejemplo, la convocatoria a las universidades, a los institutos de investigación y ellos se encargan de replicar a sus investigadores. En otros lugares eso no ocurre y ahí hay una barrera enorme y es porque en muchos lugares no nos enteramos ni siquiera de qué está pasando. Yo particularmente en lo personal estuve detrás de buscar cómo poderme conectar porque tenía amigas que habían estado antes en el IPCC y ya me habían dicho, mira, debes estar atenta y finalmente lo que con mi caso particular fue que me postuló una persona del buró del IPCC, ¿cierto? Pero no porque me hubiera enterado en su momento de que acá estuviera la convocatoria. Entonces, me parece, por ejemplo, que nosotras como autoras que ya hemos tenido la oportunidad de participar allí, es como estar súper atentas cuando llegue el llamado para el séptimo ciclo y replicar en redes, ¿cierto? Y hacer los vínculos con el punto focal para que estén realmente ejerciendo esto, porque esa es una de las barreras. Los puntos focales, sobre todo en el sur global, no lo hacen o no siempre, por ejemplo, son equitativos y justos en la selección de las personas que postulan y como el IPCC es políticamente neutral, el IPCC no puede entrar y decir, venga, Ecuador, ¿cómo que no hay una persona postulada de ustedes, cierto? Entonces, hay una barrera que me parece que es súper importante destacar y que es parte de lo que tenemos también que promover en nuestros gobiernos y es cómo hacemos más visible, pues que es súper importante esto dentro del proceso, que esto va a fortalecer incluso la representación de lo que está pasando en nuestros países en términos de clima, en términos de adaptación, de mitigación, que esto se tome, porque probablemente en muchos lugares no se tiene la conciencia de que esto puede llegar a ser importante. Absolutamente, totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo creo también, o sea, ya como para ir cerrando, porque el tiempo se nos ha cortado, ya es que también creo que deberíamos ir trabajando un poco también fuera del IPCC cuando asociaciones regionales y subregionales debemos empezar a trabajar en temas climáticos de regiones andinas o de subregiones costeras o de regiones de páramos, qué sé yo, de tal manera que podamos tener un material analizado ya publicado, pero son cuatro años, y dentro de esos cuatro años solamente hasta cierto punto uno puede revisar literatura. Entonces los investigadores realmente hay que trabajar en riesgo, en riesgo, perdón, en redes, y hay que tratar de publicar cosas que puedan luego utilizarse para las publicaciones del IPCC, porque como repetimos, es preferible publicaciones indexadas. Yo creo que con esto realmente ha sido muy interesante, lastimosamente el tiempo no nos da, ya la veo a Marínez con cara de y ya es hora de terminar, entonces yo le paso el micrófono para que pueda Marínez poder concluir con este interesante evento. Muchas gracias por dejarme participar también. Bueno, muchas gracias Mercy, muchas gracias Paola, Sheryl Lee, a las tres, la verdad que fue una discusión muy interesante, muchos puntos para seguir profundizando en el futuro, vamos a seguir organizando otros webinarios porque estos son temas realmente muy interesantes para seguir pensando y debatiendo desde el IAI y promoviendo desde esta institución interamericana para la investigación del cambio global que tiene como objetivo pensar la ciencia transdisciplinaria, pensar la incorporación de científicos y científicas dentro de los procesos del IPCC, especialmente del sur global. Bueno, en este sentido les agradecemos mucho la participación a todos y todas, desde el IAI y PLOS Climate, les agradecemos su participación y esperamos que puedan ver si se han perdido el evento, la grabación, y bueno, los esperamos y las esperamos en el siguiente evento. Bueno, muchas gracias a todos, adiós. Buenas tardes. Gracias.